La política fiscal forma parte de la política económica y a través de ella los gobiernos influyen en la economía del país. Esta rama de la política económica se centra en la administración y gestión de los recursos del estado. La política fiscal puede influir en la economía mediante variables como los ingresos que recaude el estado, vía impuestos o el gasto público que realiza. Ahora te lo explico más sencillo con un ejemplo. En función de las necesidades del país se pueden tomar diferentes decisiones de política fiscal como por ejemplo incrementar el gasto público como ha sucedido en el caso de la pandemia generada por el COVID-19. Una política fiscal inteligente permite mantener la estabilidad económica y facilitar los recursos del estado para que sean administrados de forma eficiente y los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Si quieres saber más sobre política fiscal puedes hacerlo accediendo a nuestro puntal. Recuerda que conocer el presupuesto general del estado es un derecho y un deber ciudadano.